Es la convocatoria que se hace a todos los ciudadanos, desde luego es voluntario, pero debe de tomarse en cuenta la gran labor que lleva a cabo la Cruz Roja. En circunstancias difíciles siempre están los de la Cruz Roja. Bueno, vamos a pedir que nos informen, si te parece, presidente. Gracias, presidente. Buenos días a todos. Saludo con muchísimo gusto al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional, a la doctora Claudia Sheinbaum, pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, al licenciado Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, con una felicitación por su reciente designación, a la señora Carmen Lebrija de Suinaga, mi esposa, y a José Antonio Monroy Cermeño, director general. Muy buenos días a todos. A lo largo de la historia de la Cruz Roja Mexicana se han centrado en apoyos a los grupos vulnerables. Así lo hemos hecho durante 111 años de opción humanitaria y hoy más que nunca lo seguiremos haciendo porque la naturaleza de la labor es estar cerca del pueblo de México. Cruz Roja Mexicana trabaja varios servicios humanitarios, como son servicios de ambulancia totalmente gratuito, servicios médicos, estrategia nacional de resiliencia, servicios asistenciales a grupos vulnerables, por ejemplo, nuestro plan invernal en la Sierra Tarahumara, donde asistimos a más de cinco mil gentes cada año y este mismo programa lo replicamos en 12 estados de la República. Atención a desastres con especialistas. Uno de los programas que tiene mayor impacto humanitario es la resiliencia comunitaria. Mediante la capacitación que realiza Cruz Roja, los pobladores tienen sus propias brigadas comunicatarias de protección civil, aprenden primeros auxilios, conocen sus rutas de evacuación y elaboran planes familiares de emergencia. Hemos capacitado a pobladores de Chapas y Tabasco. Incluso este proyecto fue motivo de orgullo para todo el voluntariado de la institución al recibir de propias manos del señor presidente Andrés Manuel López Obrador el Premio Nacional de Protección Civil 2019 en el rubro de prevención. En zonas indígenas de Chapa, nuestros voluntarios, respetando los usos y costumbres, capacitan en primeros auxilios a los pobladores indígenas de San Juan Chamula, que ahora forman parte del voluntariado de la institución. Tras el paso del huracán Grace por territorio mexicano, hemos enviado ayuda humanitaria con un total de 59 toneladas, beneficiando a más de 27 mil personas. Actualmente estamos trabajando en Colima, Nayarit, Jalisco, Michoacán y Sinaloa por el paso de Nora. Cruz Roja Mexicana es una de las cosas rojas más reconocidas en el mundo. Dentro de las 193 que existen, es gracias al trabajo coordinado entre el gobierno federal y nuestro voluntariado. Hace unas semanas, tras el terremoto que sacudió Haití, sumándonos al llamado del señor presidente, se enviaron seis toneladas de ayuda humanitaria. Aprovecho la ocasión para reconocer las gestiones y coordinación del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, comprometido siempre con la agenda humanitaria internacional, así como reconocer el gran apoyo que tenemos de la Secretaría de la Defensa Nacional, a cargo del general secretario Luis Cresencio Sandoval, y de la Marina Armada de México, a cargo del almirante José Rafael Ojeda Durán, por las facilidades y voluntad de coordinarnos siempre con estas grandes instituciones. Mantenemos una sinergia constante con la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Guardia Nacional y Protección Civil. Quiero agradecer a todas las dependencias federales por el apoyo y esfuerzo que realizan año con año en la colecta nacional, a las cuales les hacemos un llamado solidario para sumarse este año por mencionar algunas de ellas, a la Secretaría de Hacienda, a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Energía, a Petróleos Mexicanos, a la Secretaría de Economía, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, Secretaría de Turismo, Secretaría de Bienestar Social, Secretaría de la Función Pública, al IMSS, al Issste, entre otras. Mención especial y nos da mucho gusto que nos acompañen es el trabajo que tenemos con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, siempre comprometida con las causas sociales para que juntos seamos más eficientes y velar por lo más sagrado que tiene el ser humano, la salud y la vida. Gracias a sus programas hemos reducido el tiempo de atención en cosas prehospitalarias, en atención prehospitalaria mediante el servicio de salud en un 70 por ciento. Es increíble, muchas felicidades, doctora, por esa gran labor. Por favor, aprovechamos de ocasión para solicitarle su apoyo en este arranque de colecta de la Ciudad de México también. Con motivo de la pandemia en el voluntariado de la institución, ha realizado un gran número de traslados en ambulancias a nivel nacional. Además, se han brindado servicios interhospitalarios con el Instituto Mexicano del Seguro Social, con el apoyo de nuestros más de 13 mil paramédicos. Cruz Roja Mexicana se suma al trabajo hospitalario para atender pacientes graves de COVID, contando con todo el respaldo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, instalamos un hospital de campo en sus propias instalaciones con 40 camas de terapia intensiva. Gracias a todas estas acciones, al día de hoy hemos alcanzado a más de 2 millones 770 mil personas en el operativo COVID. Quiero agradecer a todos nuestros benefactores, aliados y sociedad civil por su invaluable apoyo en este periodo difícil que, entre otros, se mencionan y se mencionarán en el video que más adelante veremos. Quiero reconocer en estos momentos de la pandemia la solidaridad y el apoyo incondicional para nuestra institución, de nuestro benefactor y vicepresidente nacional, Olegario Vázquez Aldir, una persona con visión humanitaria y comprometida con las causas sociales, así como con la salud de los mexicanos. Este año ha sido muy difícil para Cruz Roja Mexicana, también está resintiendo los efectos de la pandemia. Debemos esta situación que durante el 2020 no se pudo llevar a cabo la colecta nacional, sin duda esto ha afectado nuestras finanzas, por eso no con el ánimo de invitarlos y el ánimo de invitarlos a que nos apoyen. Y lo que es importante es que toda la gente de Cruz Roja ha seguido con un ánimo muy grande de seguir ayudando. Agradecemos en forma especial a la senadora Olga Sánchez Cordero, quien se ha sumado desinteresadamente a las causas de Cruz Roja. Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, su causa de apoyo a los que menos tienen es la causa de Cruz Roja Mexicana. Trabajamos siempre sumando con usted en favor del bienestar de la gente. Quiero agradecerle todas las consideraciones que tiene para la institución y reconocer el trabajo en beneficio de las y los mexicanos que usted hace. Cruz Roja se lo reconoce. Donar a la Cruz Roja Mexicana no es un gasto, es una inversión, es una institución transparente con el uso de sus recursos y muy eficiente gracias a los casi 40 mil voluntarios que apoyan esta noble causa y que gracias a su incansable trabajo desinteresado es que podemos rendir cuentas. De cada peso que recibimos, solamente cuatro centavos van al gasto administrativo, mientras que los otros 96 centavos van directamente a los programas humanitarios, siempre apoyando a quienes más lo necesitan. Hoy más que nunca necesitamos ser solidarios con la institución, porque la Cruz Roja, ¿a quién la ayuda? ¿Quién ayuda a la Cruz Roja? Todos podemos necesitar algún día ese donativo, podrá ser la diferencia entre la vida y la muerte de una persona. Hacemos un llamado a todos los mexicanos para que apoyen a la Cruz Roja bajo el lema de este año, ayúdanos a hacer esta batalla más justa. Señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias, jefe de gobierno. Muchas gracias. Gracias. El año 2020 será recordado a través de la historia como el año del inicio de la pandemia por el SARS-CoV-2, el nuevo coronavirus que causa la COVID-19, la cual paralizó al mundo entero. Con la llegada de este coronavirus a nuestro país en marzo, Cruz Roja Mexicana enfrentó el reto humanitario más importante en su historia al cumplir 110 años de trabajar cerca de las y los mexicanos. Ante un escenario incierto por la llegada de un virus desconocido en el mundo, el voluntariado asumió el nuevo desafío enmarcado en su espíritu humanitario, que es la razón de ser de sus acciones a favor de las personas y la vida. Desde la sede nacional se elaboró un manual de bioseguridad que contiene los protocolos para la atención de pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19. Se capacitó a más de 16.298 técnicos en urgencias médicas, voluntarios y público externo para brindar certeza y seguridad en su labor humanitaria. Las delegaciones, con el apoyo de la sede nacional y por su propia cuenta, adquirieron equipo de bioseguridad para el voluntariado, cubrebocas, caretas para protección facial, mascarillas, lentes protectores, termómetros, trajes de protección, guantes, batas y botas quirúrgicas. Se consiguieron 293 cápsulas especiales para aislar a personas con enfermedades respiratorias emergentes, las cuales se instalaron en el mismo número de ambulancias distribuidas en las 32 delegaciones estatales. El esfuerzo y el trabajo incansable de las y los voluntarios a nivel nacional ha permitido que a la fecha se hayan realizado más de 43.708 traslados en ambulancias a pacientes sospechosos y confirmados de COVID-19. Toda esta labor siempre coordinada con el gobierno federal y con las autoridades estatales. El Instituto Mexicano del Seguro Social reconoció la labor humanitaria de la institución por su solidaridad en la lucha contra la pandemia. La crisis sanitaria ha sido motivo para que Cruz Roja Mexicana no solamente ofrezca su experiencia prehospitalaria en el apoyo a la sociedad, sino su experiencia en la implementación de hospitales de campo para atención médica. Uno de ellos en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el cual consta de cinco carpas con capacidad para 40 camas de terapia intensiva con ventiladores, monitores de signos vitales y bombas de infusión. En Guerrero se instaló otro hospital móvil con capacidad para 10 camas para atender casos graves de COVID-19, mientras que en el Hospital de Polanco de Cruz Roja Ciudad de México se colocó un centro de valoración clínico. En estas tres instalaciones se han atendido a más de 4.580 pacientes críticos y con sintomatología. El área del voluntariado y juventud implementaron la campaña preventiva Cruz Roja Mexicana Cerca de Ti, con la aplicación de gel antibacterial y toma de temperatura a ciudadanos en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y a usuarios en diferentes estaciones del sistema de transporte colectivo Metro. En la central de Abastos se instaló un espacio de análisis clínico para la revisión médica de todos los trabajadores y visitantes. Además, se aplicaron pruebas para detectar la COVID-19. En solidaridad con otras instituciones, Cruz Roja entregó cubrebocas a elementos del Ejército, la Marina, Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración, Secretaría de Seguridad Ciudadana y al personal de la Cámara de Diputados y del Senado. El programa de resiliencia comunitaria ante sismos e inundaciones ofreció información de medidas de protección para la reducción del riesgo de contagio con la traducción de materiales a lengua local en las comunidades de los estados de Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Puebla y Morelos. En el apoyo a migrantes, voluntarios proporcionaron atención médica básica e información preventiva sobre la COVID-19. La ayuda se dio principalmente en albergues y se monitorea coordinadamente con las autoridades sanitarias para detectar casos sospechosos de coronavirus. Más de 33,699 personas asistidas. Durante el operativo contra la COVID-19, hemos apoyado a más de 720,537 personas a nivel nacional. Esto también ha sido posible gracias a la ayuda de grupos como... En las diversas acciones humanitarias se entregaron estufas, colchones, cobijas, despensas y kits de cocina a las personas que recibieron el apoyo para la reconstrucción parcial o total de viviendas afectadas por el sismo de 2017 en coordinación con el gobierno de la Ciudad de México. Se enviaron también 100 despensas, 100 kits de limpieza para el hogar y 33 colchones a habitantes de la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl en la alcaldía de Iztapalapa, quienes resultaron afectados debido a las torrenciales lluvias registradas en la zona. Ante el paso de la tormenta tropical Cristóbal, se distribuyeron en total 66 toneladas de ayuda humanitaria el pasado 15 de junio entre despensas, kits de higiene personal, kits de cocina y artículos de higiene para el hogar a Tabasco, Yucatán y Campeche, beneficiando a 12.000 personas. Asimismo, se trasladaron 21 toneladas de ayuda humanitaria al estado de Yucatán tras el paso del huracán Delta. Voluntarios participaron en la distribución de 750 despensas, 500 kits de higiene personal, 500 kits de cocina, 200 kits de limpieza para el hogar y material de bioseguridad, apoyo que benefició a familias del municipio de Mérida. El área de socorros envió más ayuda humanitaria al estado de Tabasco para apoyar a las personas afectadas tras las inundaciones que dejó a su paso la tormenta tropical Gama. Voluntarios de la institución distribuyeron despensas, kits de higiene personal, kits para el hogar y cocina al municipio de Villahermosa. A la fecha se han entregado 157 toneladas de ayuda humanitaria distribuidas en diferentes rancherías, comunidades y en la capital Villahermosa, Tabasco. En Chiapas se enviaron 37 toneladas de ayuda humanitaria que han beneficiado a familias de los municipios de San Cristóbal de las Casas, Ocozingo, Palenque y Yajalón. Paralelamente, la institución continuó cubriendo las emergencias con los más de 38 mil voluntarios en todo el país. Se ofrecieron más de 4 millones 500 mil atenciones médicas y más de un millón 100 mil servicios de ambulancias totalmente gratuitos. En septiembre se llevó a cabo el decimocuarto movimiento azteca para renovar el parque vehicular. Gracias a Nacional Monte de Piedad y Fundación Azteca se obtuvieron 42 nuevas ambulancias. Hoy más que nunca es necesaria la suma de esfuerzos entre gobierno y Cruz Roja Mexicana. Seguimos trabajando estrechamente con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para juntos apoyar a los más vulnerables y salvar vidas. Todos somos Cruz Roja Mexicana. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. Quiero agradecer a la Cruz Roja Mexicana todo el apoyo que hemos tenido de diferentes maneras. La primera es todo el sistema de atención prehospitalaria desde antes de la pandemia y que se fortaleció durante la pandemia. Tenemos dividida la ciudad en distintas áreas y hay algunas alcaldías que atiende directamente la Cruz Roja a través de un despacho de ambulancias que se instaló en el C5 de la Ciudad de México y hemos recibido un gran apoyo previo a la pandemia, repito, y ahora con la pandemia. Y asimismo, pues todo el trabajo durante la pandemia de atención en distintos hospitales donde la Cruz Roja también ha brindado una enorme ayuda a los habitantes de la Ciudad de México. Así que, pues a partir de hoy que inicia esta colecta para la Cruz Roja participaremos de manera muy intensa, tanto servidores públicos como vamos a hacer este llamado a los habitantes de la ciudad para que apoyen a la Cruz Roja, que es una institución de beneficencia y de mucho apoyo para los habitantes del mundo entero y en particular de nuestra ciudad y nuestro entero agradecimiento. Muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias. 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 Vamos a estar muy poco tiempo porque hoy inicio...